Por lo que se está viendo se va perdiendo poquito a poco Que cada vez se escucha al menos un copla Y que el aficionado últimamente con la comparsa se ha vuelto loco Muchos dicen que somos, maldita sea, una especie de extinción Y cuando escucho eso al 3x4 me la cambié el corazón Y es que este compás lo he mamado desde niño Con el cincombón siempre retumbando dentro de mí Pa' que ahora me vengas diciendo que esto ya no es lo mismo Dejando los fanatismos yo te vuelvo a repetir Que para mí la sirigota como un fregón del barrio la vía Y cuando llega febrero me muero, muero por pregonarlo Que yo soy como el levante que cuando pega fuerte fastidia Pero sin embargo para el caletero es elito bueno como un regalo Por eso que nadie venga a decirme a mí Que cada vez ya se olvidaron de este compás Que mira como lo canto pa' demostrarte que mi paso doble sigue vivo Y aquí lo sufrimos con orgullo de mi miedo Que cuando me muera quiero morirme por todo invuelto ¡Sinicotero, sinicotero, sinicotero, sinicotero!